También la opinión del vecino es muy importante. Ahora tenemos Banco Nación con mucha resistencia, es otro absurdo. No hay bancos en Granadero-Vaigorria. Ese terreno que se había afectado en el 2014 por una ordenanza plena del Consejo, realmente nunca fue una plaza, eso fue un excedente de un terreno que quedó cuando se construyó el barrio y el lugar que eligió Banco Nación. Banco Nación asignó únicamente 7 sucursales en todo el país, una de ellas es Granadero-Vaigorria, es un banco de fomento, lo licita Banco Nación, porque realmente lo que dice la gente está desinformada, está en el lugar geográfico ideal, es lo que eligió Banco Nación también. Habló con los vecinos que viven ahí, ¿no? Sí, sí, hablé con la vecina, y realmente no lo puedo entender. No lo puedo entender, yo entiendo, al lado de mi casa hay un kiosco también, y bueno, es que me voy a molestar por un kiosco, compro ahí nomás. Y realmente no va a molestar, es algo que me duele, me duele por los impropelios que recibo. Yo creo que el 99-9, vos hacés una compulsa, quiere el Banco Nación. Bueno, yo entiendo que ahí se metió la política también, se metió la política, se metió gente que primero se opuso a las antenas, no había señales, pero todos andaban con celulares, y nos sabotearon toda la obra de antenas, nos saboteaban también la obra atrás del hogar escuela. Yo no puedo entender en qué lugar del mundo la gente se puede oponer a la construcción de un parque. Se opusieron a la construcción del parque. Es algo que no lo puedo entender. Por eso a veces apelo al sentido común de nuestros vecinos, que es la mayoría. Créame que es la mayoría.